Vamos a elevar la cometa, es la cometa de Miguelito Levántelo a poquito Eso, Miguelito, el símbolo de la gallera en Siloé Y se le va a elevar la cometa hoy como símbolo de la resistencia en la gallera La cometa del museo Tiene que ir más para allá, dice más para allá Hay que ir más para allá, más para allá Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Elevando la cometa de la gallera Ahorita se tiemple, lo tiemple, lo tiemple usted ya No, abuelo, abuelo Va para arriba, va para arriba Abuelo Sí, lo voy a decir y te doy para un tanto Así van las obras En el sendero del Cañaralejo Ya trabajando, pues, en esta grada de la cancha de Nancho Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020 Así van las obras De El sendero del Cañaralejo En este caso, las graderías De el Tornado de Nancho Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020 Si no, es el líder de Pornatero Y es lo que también me gusta Trabando gol Acá, en el envase del Río Cañaralejo Si lo decide Trabajos en el sendero del Cañaralejo Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020 Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020 Sí, lo voy a decir Trabajos en el envase del Río Cañaralejo En el sendero Están, pues, los obreros Así van las obras Del sendero del Cañaralejo En el envase del último río Hoy, miércoles 26 de agosto de 2020 Elevando la cometa de la Gallera Vamos a caerlos más Vámonos 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 No No Bueno, tiralo para arriba Así Porque está lloviendo Pero usted tiene que hablarla Yo les gualo La tiró así, abuelo Ahí sí se fue Ahí se fue la cometa de la gallera Ahí se fue la cometa de la gallera La tira, ya la tira así ¡Vaya! Usted tiene que ir corriendo O sea, donde estamos en el caballo Usted se hace allá Apenas él la tiene Tiene que ir corriendo usted Está elevando la cometa de la gallera ¡Eso! ¿Se pilló? Ya cogió vuelo, vea La cometa de la gallera Sí lo decirte bien Volando la gallera La resistencia La cometa que simboliza La toma de la gallera Es la cometa En honor a Miguelito El símbolo de la gallera La cometa enredada con otra Va para el suelo Se sostiene porque el hilo de la otra Lo Elevando a cometas en siloes Hoy miércoles 26 de agosto 2020 Pronto va a caer Ya va cayendo Va cayendo Está enredada pues con otra cometa Y cayó Elevando a cometas en siloes Este es siloes Esa es, esa es Ahí va cogiendo Ahí va cogiendo vuelo La cometa de la gallera La cometa de la gallera La cometa de la gallera Aplausos Gracias. Ahora sí está en el aire totalmente y con libertad, como la gente de la gallera, la gente que resiste la toma de la gallera, y aquí está el símbolo, la cometa de Miguelito. ¡Chao, chao! Más cometas en el aire, en la luna. ¡Está recobrando para que le están buscando! ¡Ah, se está cayendo por aquí! ¡No hay más! ¡Ya hay de las cobras, tía! ¡Ya está bien! La Cometa Libertaria de la Gallera, si lo decidiste yo para un minuto. Esta es la Cometa de la Gallera, la Cometa de Miguelito, la Cometa de la Resistencia, que hoy se está elevando, la están elevando Zidane, se dejó después, está en el firmamento, ya corrió vuelo, corrió vuelo, piloteada por el loco Rodiel también. El Dr. Zidane, elevando pues la Cometa. Esta es la Cometa de la Resistencia de la Gallera, entre Betania y Casapiedra, la parte más alta de Siloé. Un saludo especial para todos los vecinos de la Gallera. 62 vecinos que hoy están allá, los otros están acomodándose. Este es el símbolo de ellos, Miguelito y su cometa. Los sueños vuelan, los sueños de una buena casa. La comunidad los apoya y este es el símbolo pues, miércoles 26 de agosto de 2017. Ahí está la Cometa de la Libertad, la Cometa de la Resistencia, la Cometa de la Gallera. En el más alto y al pie de la luna prácticamente. Casi alcanza la luna en la Cometa de la Gallera. Saludo para todos los vecinos y vecinas de la Gallera. Desde el embalse del río Cañonalejo. Se elevan los sueños de libertad, los sueños de tener casa propia. Estamos con la Cometa de la Libertad, la Cometa de la Resistencia en la Gallera. Saludo para todos los habitantes de la Toma de la Gallera. Y esta Cometa es en homenaje al 16 de mayo cuando el maestro vaya a golpear y a quemar todo. A pasar con todo lo que tenía la gente allí en este espacio. La Cometa de la Libertad. La Cometa de la Libertad. La Cometa de la Gallera.